Salud y alimentación. Prepárense para disfrutar de este sector ahora los buenos y prácticos consejos que nos da Carla Ortiz, nuestra nutricionista. Carlita, bienvenida. Muchísimas gracias nuevamente a estar aquí presente con usted otro miércoles acompañándolos en el sector salud. Carlita, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué nos vas a proponer y a qué nos vas a enseñar? Les voy a enseñar a hacer un desayuno ideal. Mayormente en casa tenemos acostumbrado a desayunar siempre una tacita de té, su pancito, a veces le untamos un poquito de mermelada y también debajo mantequilla. Mantequilla. Sí, pero este desayuno no está mal, ¿no? Ya. Pero ¿cómo podemos mejorarlo? Y esa es la idea. Aquí, por ejemplo, tenemos una porción de fruta, que es la piñita. Entonces, lo que nos falta, porque aquí ya tiene, el pan es un carbohidrato, entonces ya tenemos la porción de carbohidrato. A ver, entonces, no estoy tan errada. Yo tengo mi tacita de té. Normalmente, mira, voy a hacer esto para que me lo vayas armando. Yo lo voy a ir sacando, ustedes después los esconden y se hacen los locos, ¿ya? Nos vamos a dejar ahí. Digamos que yo me hago mi té con mis tres porcioncitas de pancito. Eso no es que esté mal, pero está incompleto. Así es, está incompleto. Entonces, ¿cómo podemos mejorar este desayuno? El que normalmente uno tiene en casa, agregándole la porción de fruta, que es la piña, en este caso. Le agrego la piña. Y, por ejemplo, este es un desayuno que normalmente lo tenemos en nuestra casa fácilmente de conseguirlo. Pero este es un ejemplo de lo que ya tenemos. Pero ahora vamos a elaborar uno. Pero antes de eso, me gustaría mostrar varias opciones que tenemos acá en mesa, para que conozcan también cómo pueden variar durante la semana, tener diferentes opciones y no sea esto lo de siempre. Uno se pierde y además no sabemos qué puede ser, o sea, qué puede aportarle a nuestro organismo lo que necesitamos. Entonces, veamos la primera opción. Esto me gusta mucho. La opción uno. Aquí tenemos, por ejemplo, unos omelettes que, por ejemplo, la clara de huevo tiene mucha proteína. Entonces, aquí tenemos una porción de proteína, el pan francés cortado en tres rodajitas. Y también la porción de palta, que vendría a ser la fruta, como verdura también. Y la porción de la tacita de té, que en este caso es una infusión de manzanilla. Perfecto. La opción número dos aquí, este desayuno, tenemos la porción, una tacita de café, que también normalmente a uno le gusta para levantarse, tener un poquito de energía, la porción de café. Un sándwich de jamón y queso, este se ve delicioso. Sí. Y, por cierto, siempre, como les decía, una porción de fruta. O sea, no puede faltar en nuestro desayuno la fruta. No puede faltar. Debería estar siempre porque es lo que tiene vitamina, nos aporta los minerales necesarios y es un azúcar natural. Vos me mostraste hace un momento la piña, ahora tengo kiwi. ¿Algunas frutas en particular que necesitamos en la mañana, por alguna razón en específica? ¿O yo puedo variar conforme lo que tenga? Podemos variar con todos porque las frutas son lo más natural que tenemos y podemos conseguir al alcance. Tenemos la gracia de la naturaleza, por decirlo. Porque todo lo tenemos al alcance y acá en Santa Cruz tenemos muchas frutas que son naturales. Entonces, podemos conseguir ir variando durante la semana. Tenemos la piña, tenemos aquí la palta que vendría a ser también, es una verdura, pero se la consume como una grasa también. También. Una grasa natural. El kiwi. Ve otras cosas que nos has traído. Tenemos tres opciones de desayuno que ya las trajiste armadas. ¿Este lo mostramos? Sí, este es el tercer desayuno. Por ejemplo, acá, como siempre les digo por eso la fruta, el zumo de naranja. Ya está la fruta incluida ahí. Exactamente, en el zumo. Tenemos acá una porción de quesito que ese vendría a ser el lácteo. Y nuevamente aquí tenemos el revuelto de huevo, o sea, el huevo, perdón, pero en revuelto. Entonces, estamos variando las preparaciones para que no se vea siempre lo mismo. Y la porción de carbohidratos que son aquí tres tostaditas de pan integral. Bueno, ahora lo que yo veo que aquí lo que me estás midiendo es las porciones. Porque normalmente uno agarra y todo el paquete del pan, ¿no es cierto? Y el kilo de queso que compraste igual te lo comes. O de la galleta, hay peor si es galleta y peor si dice integral, ¿no es? Te lo acabaste porque es integral. Normalmente creemos eso de que, porque dice integral o live, no pasa nada, pero no. También tenemos que cuidar las cantidades. De a dos tajadas al día es lo recomendable. Dos tajadas, es decir, como el que vamos a preparar. Ah, entonces, preparemos por acá. Porque vos trajiste, yo veía ahí chía, veía yogur natural, veía la espinaca. Espinaca, ¿cómo la como en la mañana la espinaca? Por ejemplo, la espinaca aquí está en este omelette, que se la puede también consumir. Se le puede hacer también como revuelto, se le agrega espinaca, se le puede agregar pimentones, puede también agregarse jamón. Hay muchas formas de variar los desayunos. Carlita, mientras vamos preparando este desayuno, te aprovecho y te pregunto, ¿qué beneficios tiene la espinaca? Porque yo siempre les compro a mis hijos y es la sopa por excelencia en mi casa, pero la verdad no tengo la menor idea, yo solo por Popeye lo compro. Porque tiene hierro más que todo, es la fuente de hierro y también aporta fibra y aporta proteína. Entonces, es excelente la espinaca. Buenísimo. Por eso como Popeye. Hagamos este desayuno. Ya, muy bien. Para este desayuno me gustaría primero así aumentarle un poquito de lácteo, como les decía, que es queso crema. Puede ser también requesón, puede ser el queso normal que tenemos en casa. ¿Lo hago en el sándwich? Sí, un poquito para untar. Ya, ¿ahí está bien? Sí, perfecto. Uy, yo realmente estoy preparando mal mi desayuno, pero bueno, aquí, al otro también le voy a poner, ¿ya? Ya, normalmente sí debería ser. Cállese, cállese. Para que se sienta. Ya, ahora sí, ya tengo el lácteo aquí. Perfecto, ahora podemos agregarle aquí un poquito de la chía. Mira vos, ahí. No se la va a sentir porque la chía es tan delgadita, o sea, tan suave, es un poquito crocante. Hay personas que no les gusta, pero aporta mucho omega y también tiene proteína. Entonces, es una manera también de consumirla que uno normalmente no lo hace porque no sabe cómo. Es un toquecito además, parece un pan de chía, ¿no? Es así hechito con eso. Ahora, la lechuguita. Ya. Podemos agregar la lechuga. ¿Qué nos aporta esto? La lechuga más que todo es una porción de verdura, ¿no? En este caso. La lechuga no tiene muchas vitaminas ni minerales, pero más que todo, perdón, no tiene más que todo líquido. Líquido. Y aporta vitaminas y minerales también. Perfecto. Y la porción de pollito. ¿Cuánto de esto me corresponde? Todo eso que está ahí. ¿Ah, sí? Sí, está perfecto. Con esto estamos bien. Sí. Esto por lo menos aporta, unos son entre 100 a 100 gramitos de pollo. Entonces, es una buena porción para consumir en la mañana. Entonces, ahora... Cierro mi sándwich. Así es. Con el requesón o el queso crema, que es la parte de los lácteos. Ya tenemos un buen sándwich. Y ahora nos falta, para completar este sándwich y acompañarlo, podemos consumirlo con otra vez también un juguito de fruta. Como ya tenemos el carbohidrato, tenemos la proteína que vendría a ser el queso crema. Nos falta la fruta. Y también el pollito, nos falta la fruta. Entonces, aquí tenemos un juguito de fruta. Perfecto. Miren, ustedes han armado un desayuno muy práctico. Ustedes no necesitan nada más. Es el desayuno completo y saludable, con diferentes opciones. Carlita, ¿nos quedamos comiendo? Por favor. Gracias, vos elegí. Elegí el menú, ¿no? Yo auspicio, yo auspicio. A ver, a ver.